bueno ya ya dejó de llover ya se calmó el agua ahora sí nos aventamos así porque ya se calmó la agüita pero si pasan aquí todos bien mojados en los que andan en mira como estas chavas que van bien mojadas tíralas tienen día de la prepa ya jajaja